Pobrecito ese difunto que parece limosnero, fue diputado presunto del gobierno panadero. Se gastó todo su resto, Ángel Hernández Barajas, y del rico presupuesto solo le quedaron migajas. Se escuchan las letanías por todo el río Bambuto. Los fieles de manos frías lloran y le dan tributo. Juan Gómez murió contento, comiéndose unas costillas. Karen y Cheve era el sustento, de rey de las quesadillas. ¿Qué esqueleto tan chistoso? ¿Qué cadáver tan oxiso? ¿No quiere meterse al pozo? Tiene cara de indeciso. Quiso jugar a los pares pretendiendo el pan de la gente. El pelón Daniel Tavares se nos fue por la tangente. Soñaba con gran regalo, quería ser el alcalde, hasta que le dieron palo y su chamba fue de balde. En el panteón hay debate del clan Galindo Delgado, porque valió cacahuate la dieta del diputado. Estaba un muerto viviente cantando en la garbancera, haciéndose el inocente poniendo cara sincera. ¿Cuál faraón babilonio con huesos de arqueología? Aquí ya se marcó Antonio, un fantasma de alcaldía. El Alzheimer alemán hay veces que no da lata. Es cuando Ramón Guzmán nos da menudo con pata. Se acuerda que fue interino y que tuvo glorias pasadas, y asusta con su padrino por los cerros y cañadas. Los huesos por la ventana, en el pan están echando. Todos quieren ser mañana, unos muertos gobernando. Ese esqueleto rumbero, tan grande y vacilador, pertenece al agujero del masto villaseñor. ¿Tú qué pintas tan seguido tus bigotes y tus canas? Píntame de azul teñido mis calaveras urbanas. Antes de que las entierres del Gober tenga un recado. Amigo Armando Gutiérrez, vas a morir engañado. Cuando llegaba a las canchas, les pedía un tiempo muerto, para dormir a sus anchas, como ánima en el desierto. Y antes no era cansado, menos ya como osamenta. Muy a gusto está acostado, el muerto Agustín Pimienta. Váyanse muriendo juntos, esqueletos chayoteros. Después de todo difuntos, son mejores reporteros. Que se llenen los espacios de todito el camposanto, y que Alejandro Palacios sea un negro sacrosanto.